Este es el Centro del Lector Katipare en Hangaroa, Isla de Pascua, Oceanía. Muy bien, entonces, esta preciosa obra de ingeniería, arquitectura y diseño en uno de los lugares más céntricos de la ciudad de Hangaroa, en Arapanubi. Qué bonito, mire, Katipare, me acaban de comentar que es el nombre de una persona ya fallecida. Qué pena, porque hasta ayer, mire qué curioso, cómo son las cosas, hasta ayer toda esta fachada de este centro cultural, vamos a decirlo así, un centro cultural, por supuesto, estaba llena de fotos gigantes, tamaño póster, de todas las diferentes reinas de los tapatis que han habido acá en Isla de Pascua. ¿Qué son los tapatis? Es su mayor celebración cultural, folclórica, histórica de la isla, vamos a decirlo así, histórica. Entonces, de cada año había desde mil novecientos ochenta y tantos, con unos vestidos súper bonitos. Pero bueno, eso del tapatis ya pasó y bueno, hay que venir para el próximo moño, entonces, si se lo quiere ver de nuevo. Mire qué bonita la entrada, con estas enormes, estos no son moais, estos son, tampoco creo que se llaman Totems, yo no sabía, den un nombre, si usted es polinésico, por favor, ayúdeme, y me dice cómo se llaman estas obras de arte, ¿no? Hay un iguana, pero muy chévere, muy polinésico, es exactamente polinésico. Y aquí, esta debe ser la señora, porque es una mujer, me dijo que era una señora que había crecido ese nombre, que a ti pares, una mujer, pero bueno, no hay ninguna señalética que diga quién es. Pero mire, es una construcción de dos pisos que vamos a entrar, que viene a ser, ¿no? Hace las veces de una biblioteca, ¿no? Por acá le llaman Centro Lector, ¿ves? Arohanui, bienvenido. Vino con una, esto es para cambiar un poco la pronunciación, ¿ya? Así que ahí está. Vamos a entrar, es súper bonito, por supuesto, vamos a hablar todo despacito, porque es un tema, tiene que haber un silencio, no es una especie de biblioteca, tiene que ser todo muy tranquilito, ¿no? Yo me voy a ir más bien para este lado, para que la luz salga mucho mejor, ¿ya? Miren este los libros, estos son libros antiguos. Aquí, en un lugar como Isla de Pascua, una biblioteca sí es aún necesario, ¿por qué? Principalmente porque el tema de la conexión a internet no es la mejor del mundo, ¿ya? Entonces eso hace que los chicos del colegio, si quieren tener, digamos, información a cualquier tema específico de alguna tarea o de alguna investigación que estén haciendo en el colegio, en primaria, secundaria, pues tengan que recurrir a un lugar así, ¿no? Si usted quizás, mira acá hay unos cuentos locales, y en el idioma local, miren qué chévere, para niños, entonces, qué bacán, los Aku Aku y su siesta de verano. Esa puede ser ilustraciones de Virginia Herrera, Carmen Muñoz Hurtado, yo conozco a una Carmen Muñoz desde el aeropuerto, ¿no? Carmen Muñoz, y menos TV, sus libros locales, y tenemos, bueno, otras cositas que, por supuesto, vienen de otras partes del mundo. Acá también, ahí está, el Matakiterangui, las aventuras de Ogú, Mampato y Rená, eso sí es una cosa muy chilena conocidísima toda la vida. Mampato, por supuesto, todos los que conocemos algo mucho, poco, mediano de Chile, sabemos quién es Mampato, ¿no? Y de la Casa de la Papá Pico, por supuesto, en primera fila. Y acá deben de medirse la parte, pues, de los niños, ¿no? Que son, pues, quienes usan, utilizan mucho esto, porque, como tienen, y por supuesto, ¿cómo no va a ser? Estamos, obra, obra mistraliana, ahí está, pues, la chilena máxima, de las letras, premio Nobel de literatura, que tiene que estar, por supuesto, en Isla Pascua. Bueno, poesía chilena, mira, hablando de justo lo mismo, pues, ¿habrán libros peruanos acá? Vamos a preguntar eso, ¿yo? Acá está, bueno, todo lo que es revistas, ¿no? Miren, por supuesto, ¿cómo no? Pues, ¿cómo no? Condorito, en primera vamos a hablar así, porque se veía puro Condorito. Ajá, ajá. Ahí está, bueno, es otro tipo de revistas. Condorito es, Condorito, por supuesto, algo muy banal, pero esto no tanto. The Clinic, miren, qué curioso. Es un periódico de un periodismo muy particular, porque tengo entendido que ya está como que bajando un poquito, ya me han comentado, ahora en Santiago, como que me va a quedar acá estas esculturas de papel. Hola. Ah, no, acá es la oficina. Estas son oficinas acá arriba. Este es un centro de escaseo que quieren hacer. Ah, lo voy a ver, ay, entiendo, claro, ya. Quería que era la extensión de la... Es un centro donde hacen eventos. Claro, lo alquila, claro, debe ser un... Bueno, eso no se puede visitar o sí. O yo me meto nomás, porque no me puedo meter. Ya me autorizaron para que usted conozca, pues. Mire qué bonito, qué elegante. Qué chévere. Con su cocinita. Kona Uno Café. Ah, eso significa... Kona, qué loco. Kona es un café exclusivo en Hawái. Kona Uno Café. Kona, mira qué loco. Una isla. No, una isla, una ciudad. Kona. En la Viga del Anciano, si no me equivoco. Ahí tienen, pues, para... La alquilan seguro para eventos. Esto tiene que definitivamente pertenecer a la municipalidad. No, no, no... No lo sé de ciencia cierta, pero estoy casi convencido que es la municipalidad. Entonces, tienen un centro también aparte, también para hacer sus charlas y cosas, pero bien bonito. Ah, qué bacán, que todo tiene un estilo, un diseño muy bonito. Muy polinésico, o al menos similar. Esto está bien chévere. Hay unas llaves ahí. Mire, cómo se nota que estamos en la isla de Pascos. Ahí, unas llaves. Acá estamos en otro mundo. Y esto está abierto. ¡Maya! Esto está abierto en la calle. ¿O no? Ahí debe estar cerrado ahí abajo. Bueno, no lo sé. A ver, vamos a curiosidad. Esas cosas son las que más me dan curiosidad. Está abierto. No, eso debe estar cerrado en un momento. Imagina, está abierto en la calle. Las llaves ahí. No pasa nada. Estamos en otro mundo. No, está abierto. Claro que está abierto. Ahí es donde vi a la niña con el señor. Ah, no, se hace bueno. Pero mire, mire cómo está cerrado. Hola. La chica me mira. No hay problema. La chica de adentro me mira. Mira, está abierto. No, o sea, está abierto o cerrado. Pero ya, pues, ¿ya abierto o cerrado o qué? Ah. Qué loco, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es este...? A solo cinco horas de avión del continente, cómo puede estar todo más tranquilo, todo más cambiado. Yo quería preguntarle a la niña, que me dijo que no quería salir en cámaras, pero quería preguntarle a ver si hay libros peruanos o libros. Vamos a preguntarle también por libros latinoamericanos. Bien, pero antes vamos a mostrarle a los baños. Vagine es mujer en polinesia, ¿verdad? Vamos a mostrar, bueno, suponemos más en los baños. En polinesia francesa, en los baños, siempre ahí ponen flores. Una o dos florcitas de la persona que hizo el aseo, ¿no? Que limpió el pic. Y después ponen una o dos florcitas de diciembre. Acá en la Isla de Pascua, no he visto ningún sitio hasta ahora, baños. Y hombre es Tami, ¿no? Baño de hombres. Bien, entonces, ahí está todo muy bien marcado aquí. Dice, Kona Tayo Puka. Ahí dice Kona del Nuevo, entonces Kona no es café. Ah, esa onda. Kona es como que lugar, ¿no? Zona de claro. Kona es lugar. Arriba vimos que Kona, claro. Zona del café y qué sé yo. Y acá vemos lo que es la novela general de literatura. Y aquí han puesto por orden de importancia cultural, ajá, en los países no, Argentina y Perú. Vamos a ver de quién tienen el de Perú. Mario Vargas Llosa en primera fila, evidentemente. Vargas Llosa, Vargas Llosa. Bailey, man, el Bailey. Y este, La noche es virgen, ¿no? Este es el clásico. Ese libro creo que ya no existe, ya desapareció. Qué loco. No, La noche es virgen, no. Yo estoy confundiéndome con... No se lo digas a nadie, es el clásico. No, 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 me he confundido. No se lo digas a nadie, es el gran clásico. Este, La noche es virgen, es posterior. Ahí, por supuesto, tenemos a Bryce Echenique en primera fila. Este señor no sé quién es. Ah, bueno, Sir Alegría, sí, Sir Alegría. Son los grandes clásicos de la literatura. Vargas Llosa, forro. Mira, Vargas Llosa. Guau, Vargas Llosa. Los jefes también es Vargas Llosa. El hablador, también Vargas Llosa. Todo, puro Vargas Llosa. O sea, habrán sido donaciones de este caballero, yo creo, porque se me ocurre. Qué casualidad que todo, puro Vargas Llosa. Este señor tiene que haber hecho puestos donaciones. O de alguna manera, su íntimo amigo Jorge Edwards, aquí en Chile, se habrá encargado de que esto ocurra. No lo sé. Mira, ahí estás de Guatemala también. Bien, qué chévere, miren. Para que se emocionen estos hermanos guatemaltecos. Hombres del maíz de Miguel Ángel Asturias. Y otra edición del mismo señor Miguel Ángel Asturias. Hombres del maíz debe ser un clásico de Guatemala. A ver, ustedes cuéntenos. Del Ecuador también hay un libro del relato ecuatoriano. Antología del relato ecuatoriano. Miren ustedes. Los libritos me dan la sensación como que son donaciones. Estos de Cuba también, por supuesto, son duros de Cuba. José Martí, todo por supuesto, pro-revolucionario. Como corresponde, qué suerte, qué bueno. Bien por ellos. Porque si no estaríamos ahí como que odiamos a Estados Unidos y que el bloqueo es la misma cantaleta de siempre. Venezuela también, Nicaragua. La niña alemana. Esa es de Venezuela. Vida del Buscón. Rómulo Gallegos. Diferentes libros de Latinoamérica. El Uruguay también está presente. Colombia. Esto es de Australia. Acá en Chile no dicen Australia, sino dicen Australia. Es diferente. Así que muy bien, están acá muy bien representados. Y miren, obras de teatro también ahí. Antologías, Baita, Gabila, Amistad, Pablo Neruda. Pues esos son los dos máximos de la literatura chilena. Los dos, dicho sepa, son los dos primeros nóveles, ¿no? 100 libros chilenos. Mira este. Ahí está. Todo este tipo de literatura es muy importante para los chicos del colegio, sobre todo. Porque ahí es donde los... Mira, hay un taller de teatro. Alejandra Elécer. Claro, es importante para los chicos que se conecten. Novela inglesa también, por supuesto. Novela alemana. Novela francesa. Mira este libro, qué loco. Piquini. José Miguel Varas. Desde algo chileno. Raquel Echenique, tío. Chileno. Echenique. No sé, no la conozco a esa señora, pero Echenique me suena bien chileno. Bien acento chileno. Bien acento, perdón. Idioma. Idioma. Apellido chileno. Mira qué bacán acá el mobiliario. Bien talladito, bien bonito, bien barnizadito. Está bien chévere. Todas las instalaciones. Una muy buena inversión. Bueno, y usted, si no ve mucha gente. Acá hay otro baño. Mire, baño. Personas con capacidades diferentes. Jarejopumote noupukaique. Ahí está. Y no hay florcita. Inodoro. No botar. Ah, ya, perdón. Inodoro. Dice polinésico. No hay que ver. Inodoro. Suena como, no sé, como enojado. En vez de decir, oh, estoy asado, es enojado. Es como más complicada la vaina. Religión también hay acá. Mire usted. Bueno, está bien. Ahí está. Lengua. Tecnología. Y una serie de cositas más para que los chicos vengan y se instruyan. Maururu. Ok, adiós. Y acá, mira, hay algo muy bonito. Que es algo muy importante. Este de acá. Eso es, por supuesto. Eso es cultura viva, señora. Estos son condones gratuitos que están acá puestos y la gente sabe que están. Tengo entendido que en el hospital también, acá en Rapa Nui. Adiós. En todas partes está. ¿Y usted le parece que está bien eso, señora? Obvio que está bien. Muy bien, claro. Hay que vivir en la modernidad. Hay que cuidarse. Cuidarse, eso es lo más importante, por supuesto. Sí. Ok, listo. ¿Quién se va a cuidar? Uno solo tiene que cuidar. El otro no se va a cuidar. Uno tiene que protegerse. Listo. A mí, vete que estoy grabando. ¿Le estaba grabando a usted? ¿No quiere que le grabe? Oye, ya le grabé. Disculpe. Bueno, listo. Muchas gracias, Maururu. No, señora. Bueno, entonces. Eso que vi, eso que mostramos al final, los condones, es gratuito. Como todo lugar civilizado. Y que no está pensando, ay, que de mis impuestos va a salir tus calenturas, ¿no? Porque esa es la típica que la gente habla y huevea, ¿no? Gente de extrema derecha, por lo general, ¿no? Ay, yo no voy a, no tengo por qué pagarle las calenturas a las mujeres que tienen hijos y quieren abortar. O sea, no quieren tener hijos y quieren abortar. Ese tipo de estupideces son las brutalidades que hacen que algunos seres humanos, o sea, que la especie humana no avance tanto, ¿no? El conservadurismo, la hipocresía y, por supuesto, la mala roño sería tacañería. Porque yo sí, ustedes saben que soy tacaño, pero nunca en esas estupideces. Porque yo creo que todos avancemos parejo, no solamente algunos y otros no, ¿ok? Entonces, desde este tan bonito lugar, con tan preciosa arquitectura y, sobre todo, tan bien cuidado, o sea, todo muy bonito, muy limpiecito, muy ordenadito, como corresponde a una institución respetable por el pueblo local, me despido y, como siempre les digo en todos los videos, nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.